Bien, Ana, pues qué padre, ¿no? Lo que acabamos de ver, súper interesante. Padrísimo, ¿a poco no les gustó? Oye, pero Ana, lo que comentabas al inicio del programa, de el que creamos siempre un set para todo nuestro público, pero todo el concepto étnico, con muebles hindús, toda la influencia asiática, pero que la mezclamos con el concepto mexicano, es algo muy interesante. ¿Qué te parecen estos helicópteros? No, 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 a ver si alcanzan a ver estos padrísimos helicópteros, que yo creo que si tú los verías en otro lado, no te imaginas que puedas darle este como toque chic a un espacio. Así es, sí, fíjate que a veces los elementos que nos encontramos desde en pueblos de México o pueblos de cualquier parte del mundo, y luego las esferas, ¿no? En pewter, que las puedes meter con un elemento en plata, con esos elementos, si te fijas, es una sobriedad con los elementos en madera, todo en colores muy cafés, con esa tonalidad, los muros en grises, pero ¿cómo creamos ese concepto, no? Sí, eso es padrísimo, así es que anímense, no les dé miedo hacer esas mezclas, porque puede resultar algo magnífico, y si quieren asesorías, pues bueno, qué más que acercarte con un experto en esto, ¿no? Así es, recuerden, siempre acérquense a un experto interiorista, y bueno, pues te invitamos otra vez a nuestra siguiente sección, Ana. Claro que sí, vamos para allá. Amigos de Interiorismo y Tendencias, aquí seguimos en este evento de Innovation Network, y estamos con las grandes diseñadoras aquí, Tapatías, Viviana Uber. Viviana, bienvenida a nuestro programa Interiorismo y Tendencias. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, pues fue un placer oírte esa mini charla de 10 minutos, pero te voy a decir algo, y yo lo iba a comentar, no lo pude comentar, fuiste la única mujer representando a todo este gremio impresionante de las damas, pero también el hecho de lo que tú platicabas, de cómo ser innovador, cómo crear un concepto, platícale al público algo en resumen de lo que hablaste. Bueno, pues yo platicé sobre mi empresa, básicamente que es un despacho de diseño industrial, de arquitectura e ingeniería, en el que fundimos distintas disciplinas para crear distintos proyectos con un gran valor agregado, y parte de nuestra innovación se basa en reinterpretar las artes étnicas, trabajar con comunidades indígenas, artesanos, arquitectos, diseñadores industriales, ingenieros, y crear piezas muy distintas, crear arquitectura totalmente innovadora, piezas que puedan reinventar esas artes étnicas y les den un valor agregado para que no se pierdan estas culturas, porque hoy en día estas piezas siguen siendo piezas que se venden muy barato, que ya hay demasiada competencia y necesitamos innovar en México, y creo que la mejor forma es juntar a un indígena o a un artesano a estas manos espectaculares con la mente de ingenio de un arquitecto, de un creativo industrial y de un ingeniero. Sí, fíjate Viviana, que fue muy interesante para nosotros, ¿no? De que estamos metidos en otro tema, pero de pronto temas como gente que hace eventos, como gente que ayuda a los niños, como gente que tiene, eran como empresas de alimentos, y es enriquecedor ver, pero desde el punto de vista tuyo, desde lo que tú haces, desde una joven muy talentosa, el crear y ayudar a lo mexicano, te voy a decir una cosa, pusiste un ejemplo que tú estás hablando de innovación con gente, con gente pero del pueblo, con gente que no tienen a veces que comer, que nos ha tocado estar en Tabasco, ¿te acuerdas? Con una señora que nos llegó y nos puso unos moños, unos sombreritos, y era una gente que había ganado premios en Nueva York, y es gente que nadie la apoya, ni el mismo gobierno, entonces lo que estás haciendo es gente innovadora, el que le queremos decir a los jóvenes, lleguen con esas personas, apóyenlas, ayúdenlas, pero también el hecho de que la gente la vea ella muy joven y piensa, ah sí, es que qué padre, Vivi Uber, la ves viajando por todo el mundo, Vivi Uber está haciendo grandes hoteles, no, esto te costó, y coméntale al público, ¿cómo te costó? Sí me costó, híjole, pues empecé más o menos, empecé a trabajar en esto desde que empecé la carrera, un poquito antes, desde que estudié artes plásticas, y la verdad es que pues empecé queriendo estudiar artes industrial, pero mis papás no me lo podían pagar, entonces era bueno, pues cómo le hago, entonces empecé a meterme a concursos de diseño, los concursos de diseño me empezaban a dar nombres, los empezaba a ganar, esto me daba un poquito de confianza en la gente para que me dieran proyectos, me empezaron a dar proyectos, empecé con proyectos pequeños, boutiques, en andares, hasta que empecé ganando el proyecto de territorio desconocido a nivel nacional, este me catapultó a otros, pero fue empezar, híjole, sin carros, sin cómo pagar la universidad, y empezar a talonearle, y la verdad es que ahorita pues, qué te digo, ya trabajamos para firmas como Four Seasons, tenemos un despacho con 18 colaboradores, estamos en, logramos facturar la cierta cantidad para estar en organizaciones como EO, que a nivel internacional es súper valioso el networking que genera, entonces la verdad es que volteó para atrás y de repente ni me la creo, sí fue sudarle, sí fue talonearle, sí fue, pero lo más importante es que yo creo que empecé sin buscar hacerme rica, sin buscar tener lana, sin buscar que los proyectos me dieran eso, sino que fue buscar que tuviera credibilidad, buscar aprender, y eso me empezó a dar ahora sí a hacerme una empresa rentable, ¿no? Así es Vivi, como tú le dijiste siempre, tú empezaste, ibas, no tenías oficina, estabas en el cafecito, y nunca se me olvida cuando te conocí, dices, yo trabajaba en los Starbucks, y me robaba la señal, y eran sus oficinas, ahorita la ven y la gente a veces piensa o nos ven, ah sí, tú eres presidente, tú tienes tales empresas, tú tienes, no bueno, todo cuesta trabajo, y es el consejo que les damos, trabajo, trabajo, trabajo y esfuerzo, la verdad es que ninguna idea se puede aterrizar, sino las sudas de verdad, pues muy bien Vivi, te estaremos visitando ahí en tu despacho, y hablando más de lo que es el interiorismo y tu trabajo, pero este evento, te agradecemos para todo nuestro público, interiorismo y tendencias, este gran evento en Guadalajara, con todo gusto se espera en oficina, gracias, gracias Vivi, hasta luego, bien amigos de interiorismo y tendencias, aquí seguimos en el evento Innovation Network, aquí en Guadalajara, y bueno, uno de los creadores de los siete, pues sí, de los siete alumnos, estudiantes de la maestría, instructores, aquí está, y tenemos a nuestro buen amigo Andrés Valencia, que aparte si me puedes decir los puestos que tienes Andrés, claro que sí Julio, buenas noches a todos, presidente del colegio de diseñadores gráficos, vicepresidente de comunicación de 10 en Jalisco, y jefe del área de innovación en la agencia Change, muy bien Andrés, pues platícame cómo surgió este evento de hablar de innovación, y traer estas grandes personalidades, bueno, pues este equipo de personas, si en algo se identifica, es en querer adoptar la innovación en las empresas, y algo complicado de Guadalajara, precisamente es los empresarios, su forma de pensar, de repente nos cuesta trabajo hacer un cambio, adaptarnos a las nuevas tendencias, y sobre todo salir de la zona de confort, y lejos de hacer esfuerzos aislados, lo que queremos es hacer una comunidad, con personas disruptoras, que tengan este mindset, que vayan con los empresarios y les digan, aquí habemos 500 creativos, 500 personas que sabemos que es innovación, de veras, para que lo implementes en tu empresa. Andrés, defínele al público, por qué nuestro programa, Intervención y Tendencias, ¿qué es la innovación y qué nos puede servir? Bueno, la innovación de entrada es pensar en la gente, pensar en su confort, pensar en su comodidad, y cómo hacer las cosas de manera diferente para bien, entonces, parte del interiorismo y todas las tendencias que ustedes están trabajando, es pensar mucho en el usuario, y cómo adaptar el diseño a su estilo de vida. Muy bien Andrés, pues fue algo muy interesante el oír a Viviana Huber, oír a una persona que dice, yo tengo una maestría en fracaso, me encantó su plática, porque es para llegar a ser triunfador, debes de fracasar muchísimas veces, y comentaban en una de las pláticas, Michelle Novak, de cómo una gente que creó una aspiradora, fracasó creo que 3 mil 127 veces, 5 mil 127 veces, entonces amigos, o sea, el querer ser triunfador, el querer ser millonario, el querer hacer una empresa de primer nivel, tienes que fracasar para llegar a hacerlo. Sí, y no pensar en el fracaso como, si no hago las cosas bien, voy a llegar al fracaso, o sea, el fracaso es parte del proceso, querer innovar, es decir, quiero llegar a este punto, no sé con qué me voy a encontrar, una de esas cosas va a ser el fracaso, y adoptarlo como lo que sigue. Pues muy bien Andrés, muy interesante, muy padre, todo lo que hemos vivido en este evento, de innovación, diseño, y más porque se crearon un grupo de gentes, estudiando una maestría del CEDIM, y que crearon un concepto, y demostraron con el público, porque, bueno, te felicito, porque las aulas están llenas, y bueno, la SMI siempre apoyando estos grandes eventos, y apoyando lo que es la innovación y el diseño, así que Andrés, te agradecemos mucho la invitación, y a todos tus compañeros. Gracias, y a nombre de todo, Forward Innovation Network, queremos agradecerte personalmente, por el apoyo que siempre hemos recibido del SMI, personalmente de ti, y sabemos que contamos con tu apoyo. Gracias Julio. Pues muy bien Andrés, como dices siempre, siempre, lo que es nuestro programa, en los mejores eventos de innovación, diseño, en interiorismo, y tendencias. Gracias.